Hola que tal de nuevo amigos de Angry Seas Ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros Y en esta ocasión les voy a enseñar y a mostrar La manera de instalar la nueva aplicación Messenger Que viene en la nueva Preview de Android 5.0 Lollipop Bien, lo primero de todo Yo ya la tengo instalada Pero voy a hacer el proceso para que veáis que sencillo es Lo primero de todo vamos a irnos a Chrome Y en la descripción del vídeo, así como en el post de Android 6 Os voy a dejar el enlace de Google Drive Para descargar directamente la aplicación Messenger Que es la aplicación de mensajes de Android 5.0 La aplicación para controlar nuestros mensajes SMS y MMS recibidos O enviar los mismos Bien, lo primero de todo Desde el navegador Google Chrome o cualquier navegador web que tengáis Vamos a descargar el archivo Le vamos a dar a descargar Y cuando se nos abra esta lista Si tenemos la aplicación Google Drive Le vamos a dar directamente a descargar a Google Drive O con Google Drive Vamos a dar Y automáticamente seleccionamos nuestra cuenta Y se nos descargará la aplicación Donde, aunque yo ya la tengo instalada Que la he probado antes La vamos a instalar Dándole en el botón instalar No necesitamos ni ser usuario Rock Ni nada por el estilo Vamos a esperar que se instale Y una vez que se instale Va a ser una aplicación que se va a instalar Conjuntamente a nuestra aplicación de mensajes Si nos vamos al cajón de aplicaciones Vamos a ver como seguimos teniendo la aplicación de mensajes predeterminada Que es esta de aquí Pero también vamos a tener la aplicación Que la veis aquí Messenger Que es la nueva aplicación Que vamos a poder predeterminar En versión de Android y CAD Como nuestra aplicación predefinida Para controlar nuestros mensajes de texto y MMS Le vamos a dar a abrir Y vamos a ver como tenemos el estilo puro y duro De material de SYNC Con unos colores muy vivos Y donde se busca la funcionalidad ante todo Bien, vamos a ver por ejemplo aquí un mensaje Como se ve con colores más planos y vivos Respetando el diseño que ha marcado Google Para esta nueva versión de Android 5.0 Donde se busca aplicaciones minimalistas Donde vamos a buscar la funcionalidad ante todo Aquí tenemos los ajustes para los mensajes Donde podemos ver añadir contacto Contactos y opciones Buscar, archivar, eliminar o ayuda y sugerencias Y si nos vamos a la pantalla principal Donde tenemos todos los mensajes recibidos Vamos a ver que tenemos el título de la aplicación La lupa para hacer búsqueda si tenemos muchos mensajes Así como los tres puntitos donde vamos a estar en los ajustes En los mensajes archivados O en ayudas y sugerencias Si vamos a los ajustes Vamos a ver como podemos Esto en versión en Android KitKat Vamos a ver como podemos cambiar la aplicación de SMS predeterminada Pudiendo seleccionar esta Y vamos a poder activar las notificaciones activas Podemos cambiar el sonido predeterminado Activar la opción de vibrar Y opciones para mensajes de grupo Poner tu número de teléfono Autorecuperar mensajes MMS Autorecuperar en itinerancia Borrar mensajes antiguos O informes de entrega SMS Borrar mensajes MMS